Nico 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 NicoNT Últimas palabras ¿Por qué la gallina cruzó el camino? ¿Eh? Urgh ¿Por qué? Para ir a la casa del idiota ¿Qué? Tak tak ¿Quién es? LA GALLINA OO Bienvenido a casa. ¿Eres un chico o una chica? ¿Tengo que...? ¿Tengo que...? Ok. ¡Oh, humano! ¿Cómo te puedo ayudar? Hay algo que... Tengo que decirte. No quiero que te asustes. Por favor, no te enojes. Yo... ¡Oh, humano! El Gran Papayus tiene entrenamiento excesivo en no asustarse y en mantener secretos. No te dejes engañar por mi falta de oídos. Yo soy un gran oyente. Lo que sea que esté en tu mente. ¿Me lo puedes decir? Está bien. Hay un demonio fantasma que posee mi cuerpo. Y de vez en cuando me dice que debería matarlos a todos ustedes. Lo que estás diciendo es que... ¡Hice dos amigos al precio de uno! ¡No! Sí, no le digas a mis padres que estoy aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡No le digas a mis padres que estoy aquí! ¡Por favor! ¡No le digas a mis padres que estoy aquí! ¡Ja! ¡No le digas a mis padres que estoy aquí! ¡Ah! ¡No le digas a mis padres que estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No le digas a mis padres que estoy aquí! ¡Adiós, Frisk! Bueno, estoy en casa Yo, si, tu realmente existes y todo eso, y ellos están allá arriba contigo, ¿podrías hacerme un favor? Por favor, no le digas a mis padres que estoy aquí Unos saludos para Lobita Fugoshi, MourGamer y Armando García Y si quieres un saludo, solo déjalo en los comentarios y no te olvides de suscribirte Me quedo sin aire